Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos alba Y con otro pasas del rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro De ahora andamos al cuarto, si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video